¿Qué tal mi gente? Estamos acá desde Villavicencio, estamos acá con James, que viene desde Noruega a contarnos cómo viene ese cuento de Electric Avenue. Es una carrera que no se te va a olvidar, es una carrera que te va a gustar, son 5 kilómetros llenos de efectos especiales, terminando en una super rumba con los mejores DJs y el mejor equipo de compañeros en Colombia. Bueno chicos, ya saben, Electric Avenue.